En que fallé, mi amor, cual fue el motivo Tengo la razón, para mi ser, tan cruel castigo Estoy sufriendo, porque me invierto, tus sentimientos Me he confundido, no sé qué hacer, duele el recuerdo Pues me pasaba día y noche acariciándote Haciéndote el amor de mil maneras Tratando de que tú nunca te fueras Y no valió la pena, y no valió la pena Te fuiste como quiera Jamás imaginé que todo esto pasaría Arrinaste nuestro amor, lo tiraste a la basura Después de todo, te deseo que seas feliz Que nunca, nunca sufras como yo sufro por ti Pues me pasaba día y noche acariciándote Haciéndote el amor de mil maneras Tratando de que tú nunca te fueras Y no valió la pena Y no valió la pena Mi amor, te fuiste como quiera Jamás imaginé que todo esto pasaría Arrinaste nuestro amor, lo tiraste a la basura Después de todo, te deseo que seas feliz Que nunca, nunca sufras como yo sufro por ti Música 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 Música